Yo fui por este lado con Bruno, mirad. Mirad, justo en la misma tienda que robamos la otra vez. ¡Que salió mal! Bueno, vamos a ver. Para, para, todavía no empecé, por favor. Tengo que coger la plata que tengo. La señora, ¿todo bien? Dios mío, señor Sidney. Si supiera la señora, ¿no? Uhhh, sabés que no me anda. Y vos, pasame la plata al toque de última. Dejo el auto abierto. Si, no importa. Mejor. ¡Dale! No, no, no. Llevo algo. Llevo nada o no. Vuelta. Uy. Veo algo allá. ¡Subiste! ¿Te sigue? Directo para la ruta, perro. Agarramos esto y nos re fuimos. ¿Dónde estrella? Pásame la plata. Si me ha divertido, ¿sabés? Tengo una cita con la muerte. ¡Ay! Por ahora, yo no uso nitro. No digas mamadas, Mary Jane. Voy, pará. No pregunté. Estoy re nervioso. ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Miró, la policía está por acá encima. Vos mirá para... Vos a mi espalda, por favor. No, no sé si tener el cinturón y te deja apuntar. No sé si te deja apuntar si tener el cinturón. Bueno, acá la hacemos recorta. Esto es lo que quería llegar yo otra vez. Igual tenía que ir por la otra, por enfrente, pero bueno. Acá vamos a pasar por la cárcel. Uy, esa cortadita. Mal, ¿no? Eh, no llamé la mala porque... ¿Qué es lo que me está diciendo? No... ¡No! No podés chocar si vos te bajaste. Si, te bajaste y que te enfrente. No te la puedo creer. Eh. Uy, ¿sabés que no anda? Ay, ¿sabés que no? Siii. No, se me cayó. Mal ahí. Haceme un arreglo. Esperá que se une mi compa y nos da 10 segundos. ¿10 segundos para qué? Para armar un escape. A ver. A ver. Ah, se une mi compa y empezamos. Dale, dale, boludo. No. No, ya lo metió en la cárcel. Bueno. Eu. Arranco el auto y 10 segundos y arranco. Yo, avisar. Yo, avisar que no se puede robar en un F10. Wow. Nada más. ¿No se puede robar en un F10? No, supera el precio. Pero vamos a seguir. Bueno. No importa, da igual, no va pasando nada. Dale, dale, dale. No. Espera, 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 espera. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está parcelando. Está parcelando. Es que, boludo. Es que, boludo. No hay chance de que mi amigo esté conmigo acá o no? No, no. A ver, espera. A ver, espera. Y, ¿cómo se llama tu amigo? El Diego Rim, no? Diego Rim, sí. Sí, se le crasheó él también. No sé cuándo. Vos estás ahí, encima, ahí al lado. Está allá adentro, creo. Sí, sí, sí. Está en el mineral, pero bueno. Ya, no hay nada que hacer. Ahí me lo va a traer, ahí me lo trae. ¡Ahí te lo trae! ¿Ahí es? Soy Guitilerdo. Ahí está, mira. Uh, ven ahí. Uh, ¿a dónde me pasó? ¿A dónde se fue? Uh, ¿dónde fue? Se fue con Christos. There we go. Un segundito, un segundito. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, te amo Te amo ¿Tenés una arma? ¿En cuándo empezamos? Ah, pues, ya que me cargué tu culo y globo Ahora sí vienen los chidos En 3, 2, 1, dale, te damos 3 segundos ¡El perro! ¡Qué buena onda eso colesía, bo! Eh, no me voy a meter a Favela porque sería muy malo Ay, no te lo puedo creer Con mi espalda, ¿ah? ¿Estás grabando? Decime que estás grabando Es que no sé Amigo, qué buena onda el oficial Pero bueno, esta no es buena onda No, porque ya te pusiste el arma, ya fue Agarro, doy de vuelta la vuelta Y le mando nitro No se puede tirar, porque si no yo, yo me he tirado ¡No! ¡Sí, perro! ¡No revivo! No, no se puede Tengo una FD, amigo, yo estoy haciendo algo ilegal ¿No le diste el chat? Uy, como pasé de la ruta Eh, como una banda oficial, ambigo No me importa lo que no me hagan preso Eso sí es ser bueno Decime en cuanto se me corta, por favor La calle ¿Viste que la moto queda re atrás? Agarro ruta, agarro ruta Eh, en cuanto está la ruta Quiero llegar a la ruta, no sé Viene ahí ¡Decide! ¡Decide que no! ¡Ay, no! ¡Decide que no! ¡Nos revemos, perro! ¡No! ¡Uh, esa moto! ¡Mira la policía del otro! ¡Ah, ya viene! ¡En cuanto tengo que doblar! ¡Mira, llevo unos dominitos allá! ¡Ay! ¡No me puedo meter en Favera! ¡Ay, se da vuelta! Damos toda la vuelta y voy Pará que acá tiene muchas rutas encima ¿Cómo me fui a meter así? ¡Uy! Me metí en zona peligrosa ¡Eh! ¡Se me sale y me sale! ¡Me lo sabe en mi idea! ¿Me tiró? ¿Me tiró? No se puede tirar Porque si no yo, yo me hice tirado ¡Me tiró! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me revivo, perro! ¡Amigo, te compro la auto! ¡Ew! ¡No podía frenar igual, ew! ¿De dónde crees que subo? ¡Llegamos pa' la favela! ¡Ew! ¡Corredes! ¡No se puede robar con un FI! ¡Dico! ¡La próxima! Fue una advertencia, pero bueno ¡Aca tengo que doble izquierda, no! ¡Aca tengo que doble izquierda, no! ¡No se puede tirar, porque si no yo, yo me hice tirado! ¡No! ¡Morudo! ¿Qué fue eso? ¡Ew! ¡No se puede romper! ¡Chivo! No sé cómo no se romper al frente ¡Bardiego! ¡Mira! ¡Donde estamos! ¡Sí! ¡Se tiró el auto! ¡Decime que se tiró el auto! ¡Sí! ¡Ya lo que se me ha gustado! ¡Sí! 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 ¡No vemos perro! ¡Otro! ¡Son dos! ¡Son tres! ¡Ay! Ya pedí ayuda de esto, pedí ¡Ayuda! 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 Lo re perdimos el auto ¿Qué fue esa ayuda, amigo? Fue muy random ¿Para dónde tengo que hablar? Perdió una banda de vida ¡Ay! ¡Alien de la radio! No, estoy moviendo, me ríos, vos está volvado, boludo No sé, vos quedas bien el auto Para acá el roto derecho si pero acá yo agarra nitro y doblo mal y chao no me deja eh hago la prohibida nos vemos y no ven allá atrás me puedes curar tenía que cortar acá soy un boludo bárbaro que vino allá enfrente eh compa no te regale no te regale no te regale no te regale eh lo doy la vuelta chichuco ahí no 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 yo no voy a hablar en favela ya se donde ir ya se donde ir para que se me recargue un toque de nitro y le mando no el motor chuuu mira la que hago mira la que hago mira la que hago ahhh 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 y vamos de nuevo ahhh 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 no ahora pierdo la poli y veamos lo que hacemos tranquilo pensé en la moto que fue bueno y no dejó rollear si no íbamos a la cárcel como siempre esto rollea mira iba a subir por la montaña si ya sé bro ya sé lo que quiera si chocaron a mate y chablos perdemos pero que hace lo comió esperen 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 pero que miniatura desgraciado sácamela aquí tranqui cuando 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 no 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 va a resistir tiré en mente y el otro tiró de resistir Decirle en que fue bueno Después en este No puedo hablar No puedo No puedo No puedo, mirá Y no puedo llevar nada Hasta la próxima